Sin llorar, sin sufrir, por favor, así es la vida, ¿qué se hace, qué se hace? Perdóname, mandecita linda, perdóname, yo no nací para amar Para Miriam Panicagua y la pequeñita Miriam Anicol, a casa Arriba, 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 arriba Gracias por el apoyo, señor Robás Pabaza, la señora Rosa ¿Y tú qué dices, Daniel Gutiérrez Sánchez? ¡Vamos, José Águila! ¡Royer Águila! Mis amigos me dicen, olvídame, hasta mi madrecita, como llora al verme así Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota y llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Arriba! ¡Morena de intocables! 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 Mis amigos me dicen, olvídame, sin llorar, sin sufrir, por favor, así es la vida, ¿qué se hace, qué se hace? ¡Morena de intocables! Perdóname, mamita, linda, perdóname, perdóname, yo no nací para amar Para Miriam Panicawa y la pequeñita Sin llorar, sin sufrir, por favor, así es la vida, ¿qué se hace, qué se hace? Perdóname, mamita, linda, perdóname, yo no nací para amar Para Miriam Panicawa y la pequeñita